Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. Case Battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¡Atención porque ha salido el primer vídeo del Steam de Jugando CSGO! Así que vamos a reaccionar y vamos a ver si merece la pena. ¡Let's go! Y aquí lo tenemos chicos y chicas. No he visto nada acerca de... Bueno, este es el primero de hecho. Este es el primero que ha salido y como digo va a ser reaccionando tal cual. A ver si merece la pena. Parece que no tiene internet. Supongo que jugará con los bots. Y lo que estoy viendo es que... Le están metiendo caña, ¿no? O sea, tiene todo en alto. Vamos a ver cuánto va de FPS. Es algo que me va a llamar muchísimo la atención. La temperatura parece que está todo ok. En torno a los 50 grados. Los FPS... Vamos a ver, esto es lo que me interesa. O sea, con todo al máximo, más de 60 FPS estables. Lo cual es bastante bueno para tener una experiencia al menos digna. Estamos... Bueno, recordamos que esto es contra bots. Que hay... Son 5 contra 5, ¿vale? Por lo que estoy viendo. Y vamos a ver, tío. Es que me parece que va a ser muy difícil, tío. Es que me parece que va a ser muy difícil disparar. Bueno, ahí se ha pasado de frenada las cosas como son. Os recuerdo que hay dos joysticks. Y también tienes los pads. Que, por ejemplo, está tocando a la derecha. Con ese pad es básicamente para mover la mira. Y con el joystick te mueves. Se me hace muy tediosa. A lo mejor es por la sensibilidad que tiene esta persona. Evidentemente lo probaremos, ¿eh? Lo probaremos. Es que es difícil. Me da la sensación que en lugar de... Por lo menos como lo está haciendo ese jugador. De tú mover la mira. Es como que tienes que mover el modelo a donde esté la mira. Y ahí disparar. Pero va bastante fluido, ¿eh? Yo tenía como mis dudas de si va a ir más o menos fluido. Pero parece que sí. Vamos a ver. El tema de agacharse y todo eso. Y coger utilidad supongo que será bastante sencillo hacer algo de consola. Mira, parece que ahora le va dominando más. Hay veces que se traba el hombre. A lo mejor es porque la sensibilidad es demasiado alta. Supongo que todo eso se podrá graduar, ¿no? En Counter-Strike recordamos que cuanta menos sensibilidad tengas, mucho mejor a la hora de controlar el recoil y todo. ¿Qué cómo? Controlar el recoil va a ser una risa. Porque simplemente tienes que deslizar el dedo hacia abajo. Como digo, primer gameplay de toda la historia de Counter-Strike en la nueva plataforma de Steam. Decidme en los comentarios que os parece, por favor. Si os está sorprendiendo, si no. Y no sé qué más destacar, la verdad. Más allá de lo que estamos viendo. Yo quiero verlo con vosotros. Quiero disfrutar. Claro, es que la diguel. Es que la diguel. También, eh... Me estoy fijando, ¿no? Que este hombre no está apuntando a la cabeza ni de coña. Le cuesta dar balas normal como para apuntar a la cabeza. Lo que me hace... ¿Qué susto se ha metido? Es que es imposible, tío. Tampoco sé cuán bueno será este hombre. Vale. Cambiamos en este caso de mapa de Mirage. Estamos en Dustos. Se ve todo muy bien, tío. Se ve todo muy bien. Yo creo que habrá muchísimos juegos que se van a disfrutar una barbaridad, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros ahora que está el hype, ¿no? Con Elden Ring jugar a ese juego en esta consola. Eso va a ser una barbaridad. Y evidentemente vas a poder usar los dos joysticks. También vas a poder utilizar los botones que tenéis ahí arriba a la derecha. Os recuerdo que tiene gatillos. Y, bueno, al parecer está habiendo problemas de reparto con el tema del... Se llama Steam Deck. Sí, Steam Deck. Mucha gente lo ha pedido, no le ha llegado. Yo perdí la versión top y se supone que iba a llegar segundo trimestre del año. Por lo tanto, aún queda para tenerlo en nuestras manos. Pero, chicos y chicas, yo... Visto cómo va con Ted Strike, que recordamos que es un juego que no está nada optimizado. Puede ser la consola portable definitiva. Si puedes jugar a todos los juegos de tu biblioteca de Steam. Es que eso es una barbaridad, ¿no? Te vas por ahí. También tendremos que ver que eso evidentemente no se aprecia en este vídeo. La duración de la batería y demás. Pero, chicos y chicas, este ha sido el primer gameplay en esta plataforma. Así que espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.